WhatsApp es un servicio de mensajería que muchísima gente utiliza a la hora de comunicarse con familiares o amigos. Este servicio tiene algo que destaca sobre todos los demás y son los tics. Los tics se caracterizan por ser únicos y con tres fases. La primera fase es un tic que indica cuando el mensaje ha sido enviado. La segunda fase son dos tics que indican cuando el mensaje ha sido enviado y recibido. La tercera fase son dos tics azules que señalan que el mensaje ha sido enviado, recibido y leído por el receptor. En WhatsApp hay dos maneras de desactivar los tics azules. La primera manera es usando WhatsApp Plus, el cual permite ocultar los tics azules. La otra manera más simple todavía es desactivar los tics desde el menú de WhatsApp. Seguramente tendréis contactos que tienen el tic azul desactivado y querréis saber si te está leyendo el mensaje o simplemente te está ignorando. Bien, el truco es muy sencillo. Vosotros le enviáis un mensaje cualquiera a un familiar o a un amigo. Por ejemplo, en este caso vamos a escribirle un Hola, ¿cómo estás? Como veis, el mensaje ha sido enviado y recibido, pero no se sabe si el contacto lo ha leído o no. Bien, la solución es simple. Le enviáis un audio de un segundo. Como podéis ver, los audios sí se marcan con tics azules, con lo cual ya sabemos si el mensaje ha sido leído o no. Ahora ya podéis saber si vuestro amigo o familiar está leyendo tus mensajes o simplemente está ignorándolos como un hijo de la gran puta. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, darle a like, compartirlo con otros gatitos y ¡hasta otra!